Presentación de la película Inquilinos Foto, el universal presentación de la película Inquilinos Foto, el universal presentación de la película Inquilinos Foto, el universal en la imagen el productor José Manuel Flandes y los actores Eric Alias, Dani Perea y Chava Cartas, que integran el elenco Foto, el universal presentación de la película Inquilinos Foto, el universal México, Notimex Guión Dani Perea y Eric Alias apuestan por una historia sobrenatural en Inquilinos que, aseguraron, es una película muy mexicana sin reminiscencias a otros filmes del género de terror En conferencia de prensa, los actores mencionados y el director Chava Cartas platicaron sobre esta cinta, la cual llega a la cartelera tres años después de haber sido filmada en un viejo inmueble tapatío, donde lograron crear atmósfera que deseaban para esta historia Sumamente emocionados, Dani Perea recordó que fue una grata experiencia trabajar en este thriller, cuya historia tiene un sabor muy mexicano por los elementos que se manejan, y aunque sabe que no es competencia para Hollywood, sí promete que dejará un buen sabor Elementos terroríficos La actriz reconoció que la historia tiene elementos muy mexicanos con los que se identificará el público, como lo es la santería, la brujería y los fenómenos paranormales, por lo que la trama se torna diferente e interesante a cada paso Creo que el público vivirá realmente una experiencia de terror, más que violenta o sanguinaria, porque la historia está bien pensada, explicó Dani Perea, quien explicó que justo esas cualidades le llevaron a aceptar ser parte de esta producción cinematográfica, que se filmó en cinco semanas Sin embargo, fueron tan intensas algunas escenas, que la actriz reconoció no fue fácil controlar las emociones, aunque para su suerte nunca vivió dentro del set alguna experiencia que la pusiera con los pelos de punta No hubiera gustado porque recientemente perdía a dos personas muy queridas, pero no fue así, dijo la actriz, comentario con el que coincidió su compañero Eric Elias Una de pocas que bueno que nunca me ocurrió una situación de este tipo, abundó el actor, quien se muestra más que satisfecho con el resultado de esta historia, pues en México son pocas las cintas de terror que se hacen Chava Cartas también reconoció que esta cinta netamente nacional, no le echa guiño ninguna otra, eso me da gusto porque es una trama totalmente mexicana que no retoma escenas de ninguna otra o ideas de algún director Es un producto mexicano que tiene muchos elementos de nuestro país como la santería y la brujería, la cual tratamos de abordarla con mucho respeto y de una manera creíble, añadió el director, quien está listo para el estreno, el viernes 2 de noviembre El elenco además de Dani Perea y Eric Elias, inquilinos cuenta con las actuaciones de Dagoberto Gama, Noe Hernández y Gabriela Roel, además del guión de Juan Carlos Garzón y Angélica Gudiño